Venga, medio minuto más o menos ¡Vamos, joder! Cuidado, Samu Venga, que lleváis unos perdonantes a 25 segundos más o menos ¡Dale! 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 ¡Que duro hay, hombre! ¡Dale! ¡Vamos, ánimo, que les pillas! ¡Qué chula! Mira ahora, Mérida, qué bonita. Venga, que lleváis cuatro por delante. ¡Ánimo! ¡Vamos! La onda, vamos ahí arriba. A puente de deportes, a mano derecha. ¡Vamos, ánimo! ¡Ánimo, venga, dale! ¡Vamos! Venga, ánimo. ¡Vamos! ¡Vamos, ánimo! Venga, que llevas tres por delante. ¡Mira una look! ¿Tú qué haces, de ruta de carretera o de ciclismo? Tengo las dos, pero me gusta mucho más la carretera, lo que pasa es que tienes que tener tiempo, tío. Más de ruta. Ahí es donde te pones más. Yo es que la he tenido, pero no acabo de... ¡Venga, ánimo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos! Yo estaba aguantando porque estaba diciendo guapo. ¡Venga, ánimo! Que ya queda menos. ¡Vamos! Este es un buen pelotón, ¿eh? Viene ahí. Están cortando el aire.